¡Suscríbete al canal! En el segundo lugar, Nina Zaina, al frente el 4, ¡no lo llamen a Lope! ¡Llámenlo Galopum! ¡Lo que metió el 4! ¡Ganó el 4 a mi Selena! Segunda, Nina Zaina, tercera, Nenado Aume, cuarta, Linda Narela, quinta, Macuteña, sexta, Giselle Karina, gana el 4. ¡Ya estamos en la recta definitiva! ¡Con el dominio de Water Star! ¡Water Star está en la punta! En el segundo está quedando Milagrosa, desde el tercero Inigualable, Aroma intenta colarse por la baranda en el cuarto lugar. En el quinto, Miss Princesa y última Breaking Free, restan 200 para el final. Y está Water Star, la de Juan Carlos Ávila en la punta, con Gian Carlos Rodríguez a 100 para la meta. ¡Difícilmente la derrotan! ¡Les va a ganar Water Star! ¡Les ganó Water Star! ¡Con unos seis cuerpos sobre Milagrosa! En el tercero, Aroma, en el cuarto Inigualable, quinta, arriba Miss Princesa y última Breaking Free. Trata de acercarse cuando entran en la recta final, en la tercera del programa. Mike Big Bro peleando con Power Free, liberando, ataca por fuera para el tercero. Reacciona Power Free, Mike Big Bro liberando por la parte exterior. Viene a la sorpresa, Mike Big Bro está dominando ligeramente Power Free. Insiste en la pelea por la parte interior y viene en un cabeza, cabeza tremendo. Domina Mike Big Bro ya la carrera. Vuelve Power Free por la parte interior, dobina el dos con Rigo Salviento. ¡Ganó el dos, Mike Big Bro! Segundo Power Free. El tercero para Liberato, cuarto Deportista, quinto llega Peter Black. Penúltimo, Chanson, último llega el caballo Chantero Duome. Vean a Mamba Dancer cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final. Señora Iraida está en la punta, carga ahora, My Funny Lady por fuera. Se defiende, señora Iraida que está en la delantera. Insiste Samba Dancer por dentro en el tercero, My Funny Lady, cuarto La Guacamaya. Pero señora Iraida luce sólida en la delantera cuando faltan 100 metros. La llevo a señora Iraida, está en la punta y esta noche la gana nadie. ¡No puede perder señora Iraida! ¡Ganó señora Iraida número 5! Para el segundo Samba Dancer. En el tercero La Guacamaya, en el cuarto My Funny Lady. Quinta Cidel del Mencara, en el sexto Amor de Lucila. En el séptimo Vistacateña. Corrieron las siete inscritas. Api Angel, cuando gira en la última curva, entran al derecho. Panzer Barcelona por fuera contra Blue Monkey. Mientras tanto el Gran Soto insiste, Guayamune se cuela por el fin. El quinto quedó, Api Angel, Blue Monkey dominando en la mitad de la recta. Insiste Panzer Barcelona, Blue Monkey duro en la punta. Panzer Barcelona para el segundo con Guayamune. Se escapa Blue Monkey con tres, tres y medio dominó el seis, Blue Monkey. Segundo Guayamune. Tercero Panzer Barcelona, cuarto el Gran Soto, último Api Angel. Con fuerza la llevo Oriana Mercedes, se acercan a la última curva. Y ya entraron en la recta final y de viaje. Viene pasando el nueve. La llevo Estrella del Mar a dominar la carrera. Estrella del Mar está en la punta. Mientras tanto insiste en la pelea por dentro Queens Cloud. Y viene mejorando Rhode Island para el tercero. El nueve está dominando Estrella del Mar. Insiste en la pelea por la parte interior. Allá por poco cae. Está aprovechando Rhode Island por la parte interior. Aprovechó el trompiezo. Pasó Rhode Island y ganó Rhode Island. Lady Chabber en el segundo. Tercera llega Estrella del Mar. El cuarto es para la yegua Queens Cloud. Luego Oriana Mercedes. Enseguida está arribando My Sweet Hope. Y pues detrás de esta le llego a Queens Classic junto con el ejemplar. El carita de Angel y arriba. Última Celsa y Gain. Un trompiezo allí. Faltando pocos metros. Tercero ingresan en la recta decisiva. La recta de las tribunas en la segunda válida para el 5 y 6. Johan Blade de Grey Monster y Comandante. Estos tres deciden la segunda válida para el 5 y 6. Mientras tanto ataca Clavel Negro para el cuarto. Alfred Mayor para el quinto. En los 150 finales. Comandante asume el liderazgo de la prueba para el segundo Clavel Negro. Pero domina Comandante. Va a ganar de manera contundente. Comandante. Le metió tres cuerpos. Al 10 Clavel Negro que arriba segundo. Alfred Mayor tercero. Cuarto Johan Blade. Quinto The Great Monster. Sexto Trace Given. All My Loving. Carjo Donoguami. Sole ante penúltimo. Penúltimo Laranjal. Último campeón duerme. 200 segundos. 13 segundos. Y estamos en la recta definitiva. My Training May se viene definitivamente a la punta. El Gianfranco está quedando en el segundo lugar. Reynano para el tercero. Top Cracker para el cuarto. Restan 150 metros para el final. Y se les viene el número 7. My Training May se dedica a galopar. Muy fácil en las manos. Parando el 7. My Training May. Unos cuatro cuerpos sobre Gianfranco en el tercero. Reynano cuarto. Arriba Prim Mercury muy apareado junto a Top Cracker. En el sexto Lord Andrew. Séptimo y último. Y amo. El ejemplar Tinjaka. Y va Fafá. Trata de recuperarse un tanto. Y viene avanzando. Y Largento. El tordillo en la balanza. Con mucha acción contra el puntero. Tinjaka en la delantera. Y Largento cae fuerte por la parte interna. Tratando de igualar al puntero. Tinjaka dominando la carrera. Insiste Largento por la parte interior. 100 para la llegada. Se crece Tinjaka. Domina el 5. El caballo Tinjaka. Ganó Tinjaka. En el segundo el Argento. En el tercero Iván Fafá. En el cuarto Rayo McQueen. En el quinto Grand Western. En el sexto lugar Grand Ever. Séptimo Don Patriota. Y último el caballo Tuvo Comán. Y también viene a la pelea Lucky Davey. Cuando giran la última curva. E ingresan ya a la recta final. Lucky Davey por la parte central. Contra Mr. Robinson. Insiste Jan Ignacio por dentro. Cae por la parte exterior también. Fabrizio también. Doctor Caputo trata de aproximarse por la parte de afuera. Está dominando Lucky Davey. La carrera cae Doctor Caputo por la parte central. Y también Monterrey entre dos. El caballo Monterrey es el que más corre. El número uno Monterrey. Pasó a ganar Monterrey. Ganó el caballo Monterrey número uno. Segundo está llegando Lucky Davey. Para el tercero Doctor Caputo. Cuatro Fabrizio. Luego está entrando el caballo Mitchell Robinson. Enseguida Jan Ignacio con el mozo Príncipe Real. Último el caballo Superfather. Mis elegancia. Entran ya al derecho. Venice pasó a liquidar la competencia. Mientras tanto Samantha avanza para el segundo. Desde el fondo viene progresando por el centro de la pista. Tierra americana. Venice adelante en la mitad de la recta. Americana pasa al segundo puesto. Porque se escapó Venice con siete. Ocho de ventaja. Y no puede perder. Venice adelante para el segundo Stephanie Sister. Con el cuatro dominó Venice. Segundo Stephanie Sister. Tercera americana. Cuarta siempre carrera quinta. Mis elegancia. Después Samantha la de Paraulata. Guy Guireña. Los últimos puestos para Iron Passion. Y pequeña Daest en el último puesto. Responde la gran favorita Venice. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador. Ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta. Ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta. Ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exótica. Y gana más. Ganas acertando los tres primeros ejemplares en una carrera.